Ahora si, para todos los amigos del pueblo de Iguatán, llegó su nuevo alcalde, Juan Portillo Hoy les voy a presentar a un amigo cachimbón, que se llama Juan Portillo y que vive en el coral Hoy es nuestro candidato para alcalde de Iguatán, marcando la golondrina segurito va a ganar El 28 de febrero vamos todos a votar, marcando la golondrina Juan Portillo ganará Hoy el pueblo ya no quiere a todos los areneros, por eso lo sacaremos el 28 de febrero Desde el norte y hasta el sur Juan Portillo cruzará, visitando las familias que a todas ayudará Él es un hombre humilde con mucha honestidad, él es el futuro alcalde del pueblo de Iguatán El 28 de febrero vamos todos a votar, marcando la golondrina Juan Portillo ganará Hoy el pueblo ya no quiere a todos los areneros, por eso lo sacaremos el 28 de febrero Bueno, y el cambio llegó en Iguatán señores, trabajará Juan Portillo, educación, salud y turismo Juan Portillo es nuestro alcalde que todos queremos ya, marcando la golondrina segurito ganará Cuando llegue a la alcaldía pa' todos va a trabajar, pero a los mismos de siempre a la chingada va a mandar El 28 de febrero vamos todos a votar, marcando la golondrina Juan Portillo ganará Hoy el pueblo ya no quiere a todos los areneros, por eso lo sacaremos el 28 de febrero El 28 de febrero vamos todos a votar, marcando la golondrina Juan Portillo ganará Hoy el pueblo ya no quiere a todos los areneros, por eso lo sacaremos el 28 de febrero Hoy el pueblo ya no quiere a todos todos los areneros, por esto lo sacaremos el 28 de febrero Hoy el pueblo ya no quiere a todos los areneros, por eso lo sacaremos el 28 de febrero Gracias por ver el video